Hola que tal amigos, yo soy Luis Ponce, el día de hoy vino mi primo a retarme aquí en el canal Pásale, invitado especial, se llama Carlos Ponce, Carlos Ponce, Carlos Martínez, lo pueden buscar en Facebook Vino a retarme, quiere hacer un crossbar challenge, el reto de la llanta y portero adelantado El que pierda va a tener sus castigos, aquí los va a elegir, lo vas a elegir y lo vas a cumplir ¿Estás dispuesto a hacerlo? Sí, amor ¿Estás dispuesto a hacerlo? Y comencemos con estos pequeños retos Bueno amigos, vamos a empezar con estos retos, me voy a hacer el crossbar challenge, a ver si me gana Carlos y empiezas tú o yo Bueno, me voy a empezar él, vamos a ver qué pasa Ya me puse a temblar, me puse a temblar, vamos a ver qué puede pasar Bueno amigos, pues le dio uno al tres años, si no le pego ni una, perdí Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Se puede temblar, es que mea Vamos a ver qué pasa Vamos a otra ronda de un tiro cada uno Bueno, pues nos tocó un tiro para Carlos y un tiro para mí, a ver qué falla y quién hace esto Amigos, le gané este reto a Carlos, va a tener que sacar un papelito, vamos a verlo Amigos, pues le tocó freder a Carlos, va a sacar un papelito a ver que reto que les enseñas a la camara deselo que dice reto de fusilación reto de fusilación de que? de fusilación dile dile reto de que? de fusilación sin playera amigo Zonato fue el reto de portero adelantado cuando está en la línea de vuestros balones a ver cuántas veces lo meto uno dos tres vamos a ver cuántas mete carlos vamos a ver bueno luis ya metió tres a ver cuántas puedo meter yo una metió en los tres amigos va a ser el reto ahora desde la llanta la va a deslizar carlos Yo lo voy a pegar desde el punto penal A ver cual gana y cuantos balones puedo meter Me meto la llanta rodando Vamos a ver, lo metido amigo Lo metí Calmado amigo, estoy calmado Yo ya metio uno, puede que pierda o gane Yo ya metio uno, puede que pierda o gane Y ya metio uno, puede que pierda o gane Si, asi, ya metio uno Yo lo metio uno, puede que, cuanta Si, lo metido, ¿por qué? Si, lo metido uno, puede que pierda Lo metido uno, puede que pierda o gane Así, lo metido uno Su 이것as duchas Buena una dejan Carlos acabo de perder, perdió los 3 retos, pero como es amable, ven, Dios amable, perdió, perdiste los 3, no te vas a hacer los 3 retos, voy a sacar uno, a ver que me toca a mi, vamos a darle, amigos pues como soy amable, soy buena gente con mi primo, voy a ayudarle a cumplir un reto, que me da un reto a mi, a ver, a ver que me toca, amigos, a ver, me toco más feo, correr en calzones por toda la cancha, pues ni modo, quieren verme correr, vamos a cumplirlo, eh, moriré, trae la mora corriendo, jajaja, 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 vamos a sacar tu spam, es un textosón, rojo del amor, jajaja, jajaja, no amigos, ya cumplí, esto es, acá está la cancha, gabe, jajaja, jajaja, jaja, chias, miljo, miren, te llame mi paso, miren, te lo hago para acá, soatha, muare,ANA kombucha, ¿Para qué pones estos restos, güey? Ya podemos correr Lo cumplí Amigos, cumplí el reto, ustedes me dicen que opinan de querer más nalgas Pueden mandar un mensaje, aquí les voy a poner mi número telefónico Comenten a mi las que tal para hacer estos retos Y ayudan a mi primo Carlos, pero ahorita cumple el de ahí Así que Seguro Amigos Quieren que si cumple el reto Amigos Si cumplí Yo cumplo con las cosas Así que pueden ver En boxear amigos En boxear amigos La silla nomas se me queda viendo Pero Aquí estamos, cumplió el reto Ahora tú Carlos Te toca a ti Ya me lo voy a poner porque después Se emociona Amigos Amigos El otro reto que tengo que explicarles es colgarse Del travesaño Quitarse El 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 ¡Yo no cumplí! Carmele, acá pero... ¡Mira, no! ¡Mira! 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 ¡No le hicieron a ni modo! ¡No cumplió! ¡Cumplíchanse! ¡Cumplimos amigos con los retos! Bueno amigos hasta aquí el video de hoy, si les gustó dame un like, suscríbete al canal y activa la campanita para que estés al pendiente de nuestros videos ¿Te gustó estar aquí en mi canal, carnal? ¿Te gustó estar aquí en mi canal? Dice, perdió los tres retos, pero aún así cumplió dos y yo como su primo, su buen amigo, su buen todo Cumplió un reto, amigos, correr en la cancha, alrededor de la cancha, en calzones o en boxer Sin más que decir, nos vemos en un próximo video, amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!